¡Güey, la cerré! ¡Güey, yo la cerré! Sí, la acabas de cerrar. ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ah, no! ¡Cerré esa! Ah, bueno, son dos puertas. Corre así y ve que no venga el gorilón. Sí, yo me voy a ir. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Dijo que bajaras al sótano, ¿no? Entonces ya supongo que... Pero no estaba apagado aquí. ¿No ves que bajó el switch el... Ah, sí, 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 tienes razón, perdón, perdón. ¿Y qué dice ahí? ¿Security qué? Dijo que había que bajar al sótano. Recreation Hall... Electric Room, abajo. Ok. Ya quita tu... Ah, sí, a ver. A olvidarlo. A ver... Ajá. Más para leer, muy bien. ¡Experiente! Ah, vale. Sí, recreo... Ajá, sí, 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 sí. Ah, mucha lectura, léanlo, léanlo. Nosotros lo learemos al rato. Y... fin. Ya, basta con esos sonidos. Cada que abras un expediente y cambia la música. Ah, ahí hay batería. Sí. Uh, me siento poderoso. La batería me salvará. Ah, ahí caminó algo, ¿viste? Ahí alguien está, güey. Ah, bueno, no me vio. No hay pedo. ¿Quién está ahí? Tranquilo, todo tranquilo. Buen pedo. A ver... Ah, ok. Aquí sí hay un poco de luz. Yo creo que con ese prende la luz. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. Ok. ¿Por dónde es? ¿Por qué no te dan mapa de la mazmorra? Estaría chido. Estaría muy útil. El mapa de la mazmorra. Aquí hay una puerta. ¿Hay algo más por acá? Aquí hay otra. No puedo entrar. Se ven muy chidas las texturas ahí con el Night Vision. Aquí hay otra puerta. De hecho, creo que eso es lo que le da el toque tenebroso, ¿no? El Night Vision. Yo creo, ajá. Sí, porque... No, no manches, no puedo ver nada. Aquí... Ok, yo creo que no está... La música... A ver, pero ve que hay a tu alrededor. La música... La música me está alterando. Ve si no hay algún lugar para esconderte o algo. Supongo cuando aprietes el interruptor. Espérame. A ver. Ah, mira ahí. Ah, me puedo ocultar abajo de la cama. Muy bien. Apriétalo y te ocultas. Seguramente va a salir algo. Nah, no creo que salga algo. A ver. Vamos a la otra puerta. Ah, mira, acá está. No mames, está temblando el control, güey. Se escuchan putados. Están abriendo la puerta. No mames, no mames, no mames. Ahí, ahí, métete ahí. Sí, se escuchaban más madrosos, ¿no? Yo creo. Estaba temblando el control, güey. Yo apenas pude escuchar algo. ¿Por alguna razón hay luz aquí adentro? No debería de haber. Debería estar todo oscuro, pero... Se escuchan pasos. Ay, puto. No mames, que me pueden oler, güey. Morir es vivir. Ah, me haces de Resident Evil 4. No, haces de Resident Evil 4. Morir es vivir. Vivir es morir. No había ningún limbo, gatito. Muy bien. Sal, nene, sal. Cuidado, cuidado. Se fue para allá, se fue para allá. Se fue del lado izquierdo. A ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. No mames, no mames. ¿Sí entro? No mames, ¿sí entra? Que no... ¡No mames! Tiene supersentidos. Tiene sentido arácnido. Y se me va a acabar la batería. A ver. Espérate que se aleje más. ¿Sí? ¿Tú crees? No, me sé, ahorita va a regresar, güey. Ya no caminó para... Ajá. No, se fue para... Ah, es que le da la vuelta. ¿Sí caminó para allá? Yo no lo veo. Méntete ahí, métete ahí, métete ahí. No mames, no mames, no mames. No sabemos dónde está. Falta que esté aquí, güey. Falta que esté aquí, güey. Méntete abajo de la cama. No, se voy a cerrar la puerta, güey. No me importa. ¡Ciérrate! Se va a acabar la batería, güey. Aquí no hay nada, güey. Debería de haber... Algo. ¡No mames! ¡Ay! Te escóndete, te escóndete. De abajo de la cama. No seas el enderio. Bueno, voy a tener la cámara. Voy a tener la cámara. Voy a tener la cámara. ¡Ah! Batería, 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 batería. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. Yo tampoco. Ahí está ya. Está viendo el casillero. Por favor. Por favor, vete. Te cagas si no te veo abajo. Voy a entrar por el otro lado, yo creo. No, 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 no. La música se relajó, ¿se quiere decir que ya se fue o que te está chingando todavía? No, me duele. Estoy sudando. No mames, pinche juego difícil. ¿Cómo chingado sabía que estabas allá? ¿Me habrá oído? Ya voy a salir. ¿Por qué corriste? ¿Tú crees? Trata de no correr. No mames, güey. No mames. Vete, 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 vete de donde sea. No sé, aquí había algo, aquí había algo. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¿Por qué tienen que azotar la puerta? No mames, ¿cómo no quieres que te escuche si ese pendejo azota la puerta como? Que no hay nada. Ahí te puedes ocultar. Pero no viene nadie. ¿Seguro que no viene nadie? Quiero pensar. Es que este güey no se calla. A ver, ocultate y espérate ahí a ver si no trata de abrir la puerta. Más vale. No, no, no viene nadie. Y va a estar afuera cuando abras la puerta, o sea. Nada más salta. No, era el reflejo de la sangre. Yo creo que vi su pie, pero no me importa. Adiós, 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 adiós. Ah, mira. Ya, acá está, acá está. Ay, qué chido. Ahí hay algo, ahí hay algo. Sí voy, pero no, 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 de pendejo estoy. De seguro se va a dar cuenta y va a venir para acá, o sea. ¿No hay donde ocultarte? Ahí oculta también por si llega. La música está cambiando. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Te lo dije. No mames, no mames, no mames, no mames. Adiós, 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 adiós. Ay, no mames. Y ahí sí no se ve mucho, güey. A lo mejor nos trata de no sacar la cámara. A ver si lo podemos ver pasar por ahí. No, pues ya está entrando, güey. Ahí se escuchan los madrazos. Ya está temblando el control, güey. Güey, me siento como un chavito de 13 años viendo una película de terror por primera vez. Ahí está, ahí está. Va a abrir el casillero y te va a violar. No, 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 cállate, güey, cállate. Bueno, ya, ya se va. ¿Habrá que esperar a que se aleje mucho? Es que no se pueden oír sus pisadas cuando sale. O trata de no correr. Aquí ya no está. A ver, agáchate a ver si haces menos ruido o algo. Yo quiero pensar eso, ¿no? Pero... Vaya, qué rápido camina. ¿Hasta ahí? No, no, ya se fue. Oye, ¿ya viste? La luz aumenta. Qué ilógico, pero bueno. Sí, es como si tuvieras un... Un lente con luz que se va hasta allá. ¿Sabes qué? Trata de esconderte en todos los cuartos por donde entraste y saliste. Puede irte escondiendo o algo. Pero aquí falta algo. Aquí no había ido. Y si está aquí me voy a cagar, güey. No está aquí. No hay nada, ahí no hay nada. Estoy que me pul... El corazón lo traigo así, güey. No. Mejor salte de ahí porque ahí no hay para esconderte. Que no esté ahí, güey. Que no esté ahí. Pinche control. Es que te estresas tanto, güey. No puedo abrir. La música me está alterando, güey. Ve a otro cuarto donde te puedas esconder por si lo vemos. No mames. Y ahí no te puedes esconder, idiota. ¿Se dio la vuelta? Se dio la vuelta, no mames. Es que él no trae cámara con Make Vision. Sí, pero güey, no mames. ¿Dónde entero? ¿Se metió acá? ¿Está acá? No, no mames. No mames. ¡Ah! ¡Córrele, córrele! Salte, salte, salte. Súbete las escaleras ya. A la verga. No, para allá, ¿no? ¿Eso sí? Sí, 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 es para acá. No seas pendejo. ¡Corre, corre, corre por tu vida! ¡Ay, no mames! No mames, estoy nervioso, güey. Estoy nervioso. ¡Corre, corre, corre! ¡Ya sube! ¡Cierra, cierra! Pero aquí... Ah, no. No, ya vete, ya vete. No voy a subir o algo. No mames, no mames. ¿No ya habías puesto la luz? No, la tengo que activar ahora de la... ¡Ay, no mames! La tengo que activar. Se me olvidó el puto botón. ¡Ah, de veras! En el botón de en medio. Por huir de ese pendejo. Bueno, pero a lo mejor ya ahorita... No, no está. Se está moviendo diferente. ¡Ay, güey! No mames, qué pendejos, de veras. Pero bueno, al menos no nos mató ahí. Y como no nos ha matado, quién sabe dónde vamos a regresar, güey. ¡Qué pedo! ¡El chingato madre! ¿Qué pedo? ¡El chingato madre! ¡El chingato madre! ¡No, no, no, no! ¿Quién te sigue? No sé, no me importa, no me importa. No mames, pinche música. No entiendo nada. Nada más me estimaron. No mames. O sea, ¿cómo me olió? ¿Me escuchó? ¿Fue el agua o qué? Falta que sea atrás de mí, güey. Y no me ha hecho nada. O sea, ¿otro? ¿No será así? Ah, no. Ay, güey. La música no se quita. No mames. Nadie te está buscando, yo creo, ahí abajo, güey. Ya, ya se calmó la música. ¿Por qué no tienes un arma? ¿Por qué no puedes agarrar un puto palo y darle de... Pues de menos para detenerlo, ¿no? Sí. Tratarle como de... O tal vez más adelante en el juego, hay algo así. A lo mejor no matarlo, pero lo despistas, lo tratas como de noquear o algo. Ah. Y si ya no puedes entrar por idiota, tendrás que dejarte morir para volverlo a hacer. No, no mames. Pues no se ve nada. Ah, pero aquí sí hay luz, güey. Falta que está aquí, güey. Ah, no, aquí no hay nada. Ah, no, pero le voy a quitar la... Mames, no tiene lógica, güey. No había nadie. No mames. A ver, aquí, en este lado hay una pequeña reja. A lo mejor está ahí. No, de ahí veníamos, güey. Ahí está la puerta. Aquí sí. Ahí fue donde empezó a sonar la música ahorita, ¿no? Sí. Es que hace un chingo de ruido ese pendejo. Está viendo que está en una situación de peligro y está haciendo un putero de ruido. No mames, es que no... Puedes pasar por el agua, yo lo sé, y no hacer tanto ruido. Espérate, espérate, a ver si lo ves. Ya, vas de valiente. Vámonos a la chingada. Órale. No, 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 no. Ya, ya, ya. Quita la... La night, bitch. Ah. Pensé que iba a salir de repente o algo así por atrás o no sé qué madres. Vámonos, vámonos, vámonos. No me importa, no me importa. Vámonos, 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 vámonos. Ahí, 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 ahí. Y ahora está a oscura la escalera, ¿no? Y no cerré la puerta, y no cerré la puerta, y no cerré la puerta. Güey, no me... Ahora ve que no hay nadie arriba. Aquí hay que... Como que hay que estar muy atentos, ¿no? De todos los movimientos. Pero ya hay luz, ¿no? Como que el miedo es en lo oscurito. ¿Tienes que regresar a la cámara de... De seguridad? Era acá. Donde no estaba Billy. Tengo miedo. En el otro cuarto en el que sigue. Sí, pero ando viendo, es que ando viendo, güey. Ay, no mames, por ahí estaba el gordo. Y creo que ya no hay puerta, güey. No, cállate. No, sí hay puerta, güey. Sí, no, la tiró, mira. Ah. Ahora sí, otra vez. No mames, ¿qué pedo? Alguien te agarró. Ah. Ay, no mames. Tanta mamada para que te agarren así. Ay, ¿por qué me lo hiciste? Ah, yo creo que él fue el que te mandó la carta. No quiere que te vayas. ¿Puedes? ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? Salió volando. ¿Qué pedo, güey? Ah, nomás está chido. ¿Es como fear? Pues lo que estoy viendo, son como espíritus. No sé que ahorita acaba de entrar la policía. Porque se supone que esas son cámaras. O era una grabación. No, yo... ¿Quién sabe? A lo mejor era una grabación. ¿O quién sabe qué pedo? Ah, de todos los que mataron cuando... De los que estaban abajo que te estaba diciendo el policía pendejo, ¿no? Yo creo. Y... ¿Y luego qué? ¿O qué? Estoy noqueado. Y seguramente estás como en un calabozo o algo. No. Es como... Es en un cuarto de... Del maricomio. ¿Te cambió la ropa? No. Nah. No, parece que no. Nah. Ay, ¿me dejó la cámara? Chido, pues. Bueno, es que te dijo que... Que quería que grabaras todo. Que documentaras todo. No sé si creer que él es bueno o malo. No sé. No me gustan los cuartos que están así. O son sus creaciones. Y quiere que las veas. Ay, tan loco estará, ¿eh? Aviste. Recuerda que te añaden notas a la libreta. Yo creo que tienes que grabar eso. Ah. Sí. Ay, tienes una diarrea de razón, güey. A ver. Lean. El cuna me ha traído a este lugar para enseñarme algo. Creo que voy a ser testigo de no sé qué idea de olla. Deja que intenta venderme. El tal Dr. Wernicke está metido de lleno en lo que fuera que salió mal. Pero murió hace más de 10 años. Descanse en paz. Es el mensaje escrito en toda la pared. Ah, yo no le puse atención al mensaje en la pared. ¿Y dónde dice Dr. Wernicke? Ah, dice... He did not kill... Sus enemigos. Él no mató a sus enemigos. No sé. Pero ya. Por todo jadea este, güey. Hijo de tu cunche. Madre. ¿Eh? O sea, ¿algunos son buenos? ¿Qué? ¿O son malos? ¿O qué pedo? Güey, güey, güey. Pero, güey, ¿podría saltar? Ah, bueno. ¿Para qué discuto? Están locos. Bueno, pero esos... Esos sí son, digamos, que... Pacientes del psiquiátrico que no tienen pedos o algo así, ¿no? A ver, me voy a aventar a la valiente. Sí, o sea, esos no... No tienen poderes ni nada. O sea, esos son... Están locos y ya. Pero, pues, son locos. Iba a decir tranquilos hasta que vi esos putazos, pero... Wow. ¿Qué es eso? Ah, no, ma. Están como experimentando con ellos, ¿no? ¿Qué p... No tiene pene, güey. No tiene nada. Ni chichis, ni nada. De hecho, está como si no tuviera piel, ¿no? Alguien me habla. Ah, no. Es el que está hablando en la silla. Bueno, no puedo ver qué mueva la boca, pero no importa. No me hacen daño, entonces... Vámonos de aquí.